6 de la tarde con 26 minutos, tras varios meses cerrado por la pandemia, el Winsor reabre sus puertas y justo en vacaciones de invierno para hablar del tema nos acompaña Ignacio de Alzoaga, director del Winsor. Ignacio, bienvenido a las 24 horas, ¿cómo te va? Hola André, muy contento de poder compartir este espacio contigo. Y me imagino que emocionado va, a partir de mañana que pueden reabrir las puertas, tanto que ha costado, lo hemos conversado varias veces para el Winsor este funcionamiento, como en muchos otros ítems, pero particularmente a ustedes, tanto que les ha costado. La verdad que tenemos hoy día un récord mundial, del que no nos gustaría haber sido líderes. Hace una semana nos enteramos primero que habíamos sido el zoológico más cerrado en el mundo, sobrepasando casi en 100 días al zoológico más cerrado. Y el lunes pasado recibimos un comunicado de la Asociación Mundial de Zoológicos, pedimos una certificación para conocer cuál era la realidad de Winsor dentro del concierto internacional. Son 290 zoológicos que conformamos parte de la Asociación Mundial. Y extrañamente, el lunes pasado había 10 zoológicos cerrados en el mundo, 3 en la India, 1 en Vietnam, 1 en Canadá, y bueno, en Sudamérica solamente 1, ninguno cerrado en Europa ni en Estados Unidos, solamente 1 en Sudamérica, Winsor. Así que tenemos un triste récord de estar 340 días acumulados desde el año pasado. Y aquí nadie suma dos meses en tiempo de crisis social, que también tuvimos con un público muy pequeño. Y eso nos llevó a una situación bastante debilitada al inicio de la pandemia. Ignacio, ¿cómo van a funcionar a partir de mañana los aforos? ¿Cuánto era un aforo normal? ¿Cuánto va a ser ahora? ¿Cómo la gente puede disponer de las entradas? ¿Cómo va a funcionar al final el zoológico? Bueno, la verdad es que ya partimos el lunes pasado con la apertura. Ya llevamos una semana, estamos cumpliendo mañana la primera semana. Ya están, como los aforos son muy pequeños, estamos hablando de alrededor de 3.500, 4.000 personas por día, lo que significa en forma simultánea no más de 2.000 personas dentro del parque. El zoológico en temporadas de vacaciones de invierno tenía una estadística permanente de 15.000 personas. Podíamos llegar a subir bastante el día Las Cármenes, por ejemplo, un día que tradicionalmente era el más visitado del parque zoológico, porque era un día feriado dentro de lo que son las vacaciones de invierno. Entonces, la verdad que tenemos ya reservadas prácticamente todas las vacaciones, todos los días, de lunes a viernes, de la próxima semana incluido, por este aforo pequeño. Pero bueno, la invitación es que las vacaciones de invierno no debieran acabarse la próxima semana. Vamos a seguir abiertos a partir del lunes, después de vacaciones de invierno, con el mismo entusiasmo, con la misma cantidad de personal, pensando que se están quedando mucho afuera, lo tenemos claro. Vamos a llegar a cubrir algo así como el 25% del público que habitualmente nos visitaba en esta temporada tan alta como son las vacaciones de invierno. Ignacio, a ver, las personas, por ejemplo, cuando compran la entrada a través de internet, ¿hay un horario para...? Porque el otro día he conversado, por ejemplo, con la gente del MIM, decía así, tú compras una entrada, pero hay una entrada para las 3 de la tarde, otra para las 4, otra para las 5. No es que tú compras la entrada y puedes ir ese día a la hora que quieras. Efectivamente. Bueno, y si tuviéramos que hacer una evaluación de lo que ha sido este año y medio tedioso de tiempos de pandemia para todo lo que es el turismo, hay cosas que sí hemos ganado. Y una de ellas es cómo las personas han ido adquiriendo esta cultura de una compra anticipada. Nuestro histórico, en el verano de este año, era que teníamos alrededor de un 15% de personas que compraban en forma anticipada. Hoy día ha llegado al 98%, porque la gente sabe que no tenemos entradas en el acceso, están los foros, además, muy limitados, no podríamos hacer excepciones. Y eso ha hecho que se ha generado esta cultura, primero, de comprar en forma anticipada. Como te contaba, ya está toda la próxima semana copada. La gente ya se organizó en forma muy temprana para visitarnos. Pero además, efectivamente, hemos ampliado nuestro horario de atención. Partimos ahora a las 9 de la mañana. Antes siempre partíamos a las 10 de la mañana, hemos ganado una hora. Y las personas agendan entre 10 días y media. Los esperábamos durante media hora, durante una hora, para que lleguen según la hora de reserva. Pero después de eso, eso ya caduca. Y eso nos permite tener aforos pequeños de 300 personas, 400 personas, cada media hora, que hace que la llegada al zoológico sea muy ordenada, tanto en el estacionamiento como en el acceso, que no hay ningún tipo de fila. Y ya dentro del parque tenemos, piensa que somos un zoológico de 15 hectáreas, tenemos capacidad para muchos miles de personas. Entonces ya una vez que la persona está dentro del predio, pueden quedarse el tiempo que quieran. No hay tiempo limitado. Efectivamente, había mucho miedo de que así como llegaban, tenían que irse, que había un recambio. No, las personas se quedaron el tiempo que quieran, pero con una forma de acceso muy ordenada, que de verdad ya llegó para quedarse. No me imagino de aquí en adelante otras vacaciones de invierno, como ocurría antiguamente, que no teníamos cómo imaginar un día. El sol esplendoroso aumentaba muchísimo los flujos, no teníamos cómo limitarlo. Algunas veces cerramos incluso el parque por un exceso de personas. Eso ya, la verdad, ya no debiera pasar de nuevo, porque si bien en tiempos normales vamos a aumentar el aforo muchísimo, cuatro veces lo que estamos recibiendo hoy día, pero va a ser en forma mucho más ordenada, y esa es una buena noticia dentro de todo lo dramático que nos ha tocado vivir. En términos prácticos, ¿cómo lo van a hacer, Ignacio? ¿Funcionan, no sé, para la venta de... ¿Va a ir venta de alimentos? ¿Van a funcionar los baños, por ejemplo? Porque en otro recinto, por ejemplo, estaba viendo la información respecto a una eventual apertura cuando ocurran los estadios. ¿Hay complicaciones respecto al baño? También el tema, lo otro que te preguntaba, ¿cómo van a funcionar en esos ámbitos? Bueno, los baños tenemos, piensa que es un parque que está hecho, está diseñado para recibir hasta 20.000 personas sin conflicto de espacio, y básicamente los baños, tenemos 6, 7 baños de tamaño muy importante, nunca vamos a tener filas para ingresar a los baños menos con el aforo que hoy tenemos, y lo único que está definitivamente cerrado son nuestros restaurantes, básicamente Hakuna Matata, que es el restaurante más grande que tiene el recinto, con capacidad para 250 personas, que no nos permiten abrirlo, está cerrado, ni siquiera tenemos ahí atención en terrazas, pero tenemos muchos puestos de venta de cosas de delivery, cosas al paso, sándwich, cosas que están ya preparadas y la gente los toma y las puede consumir en las terrazas del parque, en eso no tenemos ningún problema. Ignacio, ¿cómo han funcionado? ¿Cómo resistieron estos 16 meses? Porque claramente, a diferencia de otros negocios, a diferencia de otros trabajos, los animales comen lo mismo, prácticamente el mismo gasto, no hay llegar y no disponer de ciertos trabajadores que requieren los animales, aquí no hay llegar y suspender a todos los trabajadores, no es tan fácil. Efectivamente, yo creo que el récord que te contaba al inicio de haber sido el zoológico más cerrado en el mundo, tiene para nosotros una doble lectura. Por un lado, darnos cuenta que hemos tenido la capacidad que ningún otro zoológico del mundo ha tenido para resistir esta cosa tan tormentosa, en el fondo. Por otro lado, nos generaba bastante angustia saber de que, habiendo sido tan golpeados durante tantísimo tiempo, 350 días cerrados, y nos pasamos todo el verano con los fines de semana cerrados, porque Wynn rara vez pasó a la etapa 3, lo que nos significó ir solamente de lunes a viernes, nos dio muy duro en el verano a la gente de provincia, sobre todo bien en los fines de semana, especialmente a Santiago y al zoológico. Entonces, la verdad es que la afluencia pública fue muy pobre este verano. Bueno, ¿en qué ha estado nuestra expertise en el fondo? Primero, apretarnos el cinturón al máximo, lo que significó la salida de personas, desgraciadamente. Tuvimos que restringir nuestro... Llegamos a tener 400 personas en temporadas altas en nuestro parque. Hoy día estamos con 230 personas tratando de que sean los animales nuestra primera prioridad. Y en ese sentido, hemos tenido la suerte de la tremenda colaboración que las personas han hecho a través de los apadrinamientos. Tuvimos dos episodios realmente muy duros. El primero fue en mayo, junio del año pasado, cuando se habían acabado nuestros recursos, como digo, ya muy dismados por el tema de la crisis social, que nos dio muy duro, y no llegaban los créditos. Los créditos llegaron en junio, recién ahí pudimos respirar, hemos funcionado con los créditos todavía. Pero ahora, cuando después de marzo nos volvieron a cerrar, tuvimos dos semanas abiertas y volvimos nuevamente a cero, nos generó una situación bastante angustiosa, porque veíamos que eso que ya nos parecía que era el último cierre, no fue así, pudimos abrir muy poco. Y es ahí donde volvemos nuevamente con nuestra campaña de apadrinamiento, y ha sido no solo un tremendo apoyo de lo económico, sino que también en lo afectivo, sentirnos tan queridos, tan preocupados por las personas, que aun cuando aporten con mil pesos da lo mismo, es la sensación de que hemos generado una comunidad incondicional. Hoy día hemos formado una tribu, esto partió recién hace una semana, nos dimos cuenta de que teníamos este grupo tan importante de personas que nos están colaborando, que no queríamos perderla, no queremos que en seis meses más, cuando el zoológico esperamos y esperemos que Dios así lo decida, volver a la normalidad, no queríamos perder a estos que nos habían colaborado en este minuto, y partimos con una tribu que va a ir más allá de la pandemia, queremos mantener este grupo de incondicionales, dándoles beneficios especiales, queremos devolver manos a través de esta tribu que va a ser muy entretenida para todos sus miembros. Ignacio, ¿cuáles fueron los animales más apadrinados? El otro día, conversando contigo, en otro medio tú me decías, por ejemplo, los pandas rojos, varios animales que fueron, obviamente que siempre concentran la atención dentro del winzó. Bueno, ahí he cometido varias veces el error de contestar esta pregunta, porque pasa que cuando hablo de los que no son apadrinados, van todos por ellos y nos quedamos sin los peluches, porque las formas de apadrinamiento son en varias categorías, hay un padrino premium al que le enviamos de regalo un peluche que habla del animal, y nos pasó con el panda rojo que efectivamente... El 60% de los padrinos son por Ichi Han, nuestra panda roja, es un peluche ella en forma natural, y la verdad que es tan exquisita que entiendo que todas quieren ser sus padrinos o madrinas. Ya hoy día la bajamos de esa categoría premium, porque no tenemos el peluche, están por llegar en el próximo mes. ¿Qué peluches quedan? Sí, quedan de todos los demás, quedan de la jirafa, de Kruger, que es un animal increíble, quedan de los leones, que es el jaguar, el jaguar peche, le hacen bullying a todo el resto de los animales, porque él tiene pocos padrinos, así que la invitación es a apoyar a Peche, hay un peluche maravilloso, y él es un ejemplar increíble, un animal que nos ha acompañado durante muchísimo tiempo, él tiene 15 años, es un animalito geronte, ya es un ancianito, es muy buena calidad de vida todavía, y está esperando padrinos también. Ignacio, esta pregunta te la hice, yo recuerdo también aquí en Canal 24 Hora, hace harto tiempo, hace prácticamente un año, cuando llevábamos 3, 4 meses de la pandemia, imagino que con el correr del tiempo, esto redobla fuerza, ¿cómo ha sido el comportamiento de los animales sin gente? ¿Cómo han cambiado en su día a día? Desde, lo conversamos de esa vez, desde la época de cero, el apareamiento, ¿cuánto ha cambiado? Mira, y esto fue bien interesante, porque la verdad es que, a ver, el hecho de estar, de ser segundones en la pandemia, en el sentido de que Europa y Estados Unidos partieron antes que nosotros, lo que nos ayudó muchísimo, porque tienen que pensar que el Winsow, bueno, y la mayoría de los zoológicos importantes del mundo, están muy linkeados, estamos muy unidos por las redes, entonces empezamos a recibir información muy temprana de lo que estaba pasando en Europa, cómo estaban enfrentando el tema de la pandemia, qué es lo que estaban haciendo, la verdad es que aquí entramos a jugar de ganadores, porque no tuvimos que inventar la rueda, ya estaba inventada previamente, ellos hicieron muchas cosas de ensayo de error, en lo que significaba la atención del visitante, las formas de desinfectar, bueno, había muchas cosas, la relación de los cuidadores con los animales, cuando empezaron a aparecer los primeros casos de COVID en orangutanes, en tigres, todo eso nos puso en alerta de cómo teníamos que manejar esta situación, entonces la verdad es que ha sido muy rico el poder poner en práctica lo que los grandes zoológicos del mundo ya tenían probado, y en algún reportaje de un zoológico alemán, que lo tengo muy en la mente, el director comenta dos meses después de estar cerrado, de que había notado en los animales una relación muy distinta con respecto a los visitantes, la falta de los visitantes había generado algún tipo de baja de actividad, los animales se veían menos atentos, y eso ya lo habíamos notado acá, nos dábamos cuenta que habíamos 80 personas, son las que la primera línea del buen zoo, todo lo que son veterinarios, cuidadores, que nunca dejaron de cumplir su labor de bienestar hacia los animales, estaban hoy día los animales mucho más preocupados de nuestra presencia que lo habitual, y ahí nos dimos cuenta que efectivamente los visitantes para estos animales que son criados al cuidado del ser humano, que nunca han tenido otra experiencia de vida, que los visitantes, la bulla, los colores, y todo lo que significa los visitantes, para ellos era muy importante, y ahí es donde tuvimos que reforzar nuestro equipo de bienestar animal, que son un biólogo con su equipo de personas que le ayudan, que hacen trabajo directo con los animales, hacen juegos, le esconden la comida a los leones, se las cuelgan en altura, cosas de hacerles más atractiva su vida, y eso tuvimos que hacerlo con un grupo más grande, en el fondo, porque nos dimos cuenta de que nuestros animales estaban requiriendo mayor atención desde el punto de vista psicológico, si tú quieres. Ignacio, dentro de la visita que van a tener la gente que pueda llegar al buen zoo, la semana pasada o antepasada, conversando con Alejandra Montalva del Parque Metropolitano del Zoológico, decía, hay ciertos animales que se van a tener más restricciones, ¿por qué? Porque se pueden contagiar, decía ella, creo que eran los felinos, algunos primates, ¿cuáles son las restricciones, por ejemplo, en ese ámbito que ustedes creen que son animales, que se podrían infectar de coronavirus, que ustedes van a tomar más restricciones? Bueno, hay diferencia entre los zoológicos, la verdad es que los espacios son más amplios, tenemos mucho más separación, no solo visual, sino de elementos que separan, por ejemplo, al orangután del público, que son vidrios, son vidrios templados, son vidrios antibalas, son vidrios que tienen mucha resistencia, entonces hay una desconexión casi absoluta de estos animales, los monos podrían ser los más susceptibles, y orangután muy especialmente, de hecho, esperamos tener muy buenas noticias, porque ya hemos hecho todo el proceso de importación de vacunas para estos animales, son vacunas para COVID, pero especialmente producidas por laboratorios veterinarios, que nos va a dar una seguridad también de reforzar la inmunidad de estos animales, pero la verdad es que el contacto directo con personas en el zoológico es bastante difícil, básicamente por los espacios que hay de separación entre el visitante y este tipo de animales, que son básicamente los grandes felinos y los monos. Ignacio, por último, uno espera que esta apertura sea por mucho tiempo, no solamente por el bien del Winslow y todo lo zoológico, sino que por el bien del país, que significa que estamos en una mejora sanitaria, y que se va retirando, ojalá este bicho maldito, pero te hago una pregunta bien franca, después de tantos meses, ¿en algún momento la palabra cierre estuvo ahí, estuvo ahí a la vuelta de la esquina, bajar la cortina? Mira, en las dos oportunidades donde los padrinos se hicieron presentes, y donde generamos una bola de nieve increíble, fue en dos episodios bien particulares, uno fue en un canal de televisión, un horario muy parecido al tuyo, estaba en este mismo lugar, fueron uno de los primeros Zoom a los que participaba, y la verdad que inexperto de lo que estaba pasando, yo no entendía que mi imagen estaba saliendo directamente al país, y allí, bueno, me sentía un día viernes muy cansado, y ponen un CGC que dice Winslow cerrado, y me preguntan si quedan a bordo, y le digo al periodista, no, los ahorros se acabaron, y el CGC le suman Winslow cerrado, se acabaron los ahorros, y eso generó una bola de nieve impresionante de apoyo, donde la sensación era que habíamos bajado efectivamente la cortina, que se había acabado toda posibilidad, no era el mensaje, ya estábamos a puerta de tener los créditos, que nos pudieron levantar, el tema de tener a la mayoría de nuestros trabajadores con protección de empleo, fue también un salvavidas gigantesco, pero de lo contrario, efectivamente habríamos sucumbido, o sea, piensa, y tú lo decías al inicio, somos un zoológico donde la vida animal, son 2.500 seres vivos, que más allá de la pandemia, más allá de lo que esté pasando en el mundo, siguen comiendo, siguen necesitando sus tratamientos médicos, y eso nunca lo paramos, nunca fue algo donde pusimos en duda, de dónde había que poner los bonos, los bonos estaban puestos en la protección, y el bienestar de nuestros animales, y el último fue hace nada, tres, cuatro semanas atrás, que también en un reportaje en directo, al mediodía, la periodista que hace el pase, estábamos en vivo, dice, sabemos que Winsod está quebrado, cuéntanos, pero la pregunta no a ella dirigida a mí, sino que a la periodista que estaba acompañándome, yo nunca escuché eso, y yo no puse en mi boca eso, lo puso la periodista, y eso también generó una tremenda bola de nieve, que habla de que la gente está muy atenta a todos estos comentarios, hemos estado al filo siempre, con situaciones muy complejas, donde hemos tenido que acomodar incluso la alimentación del día a día, en días muy complejos, a lo que nos llegaba, y teníamos que cambiar las dietas, la verdad que sí, hemos estado bien al borde, pero cada vez que la situación ha sido más crítica, han aparecido estos miles de colaboradores, que en forma tan increíble, con tanto cariño hacia nuestra institución, han venido a apoyarnos, y ahí salimos a lo menos con el flotador a la altura del cuello. Ignacio Olsoaga, director del WINSOT, agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas, y de verdad, mucha, mucha suerte en lo que venga, y ojalá que esta apertura permanezca y no termine. Muchas gracias Ignacio. Eso esperamos todo, y mañana tenemos la presencia de un ministro, que viene, el ministro de Economía, que viene a darnos buenas noticias, hay un punto de prensa al mediodía, no sabemos esas noticias, pero tenemos mucha confianza, de que sea una muy buena noticia para el turismo a partir de mañana. Gracias Ignacio, un abrazo, y a cuidarse. Chau, chau. Muy bien. Chau.